Buenas, buena gente, bienvenidos, mi nombre es Jailun, vamos a hacer un poco de Hertha, un campos de batalla o Battleground, me parece que vamos con este, pero vamos a chequear, sí o cocinitas, pero quiero ir con Teron, Teron Sanguíneo, y ver si las cosas, estoy haciendo mi perra. Hombre Dios, bien, pensé que no me había tocado ninguno, ya estaba rezongando, ya estaba rezongando gente, perfecto, lo que nosotros buscamos, es birro con último aliento y o renacer, o sea buscamos estos dos o ese, nos tocó uno, perfecto, ganamos casi 100%, Sí, no, 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 es dificilísimo que nos ganen, eh, pero tendría que sacar una cuenta matemática de la concha de su madre para que suceda algo, que empatemos, básicamente. Ah, qué boludo. Otra batalla superada. Ni miré, justo estaba anotando algo, pero, claro, ¿empatamos? ¿Qué tenía? Tenía un dragón capaz que bufado con algo, ¿no? ¿Por qué tenía dos esbirros, el hijo? Ah, mirá lo que hizo el cochino, compró los gatetes, compró los gatetes y tiró dos poderes de héroe, estaba perfecto. Miren, ahí tenés el porqué, puede ser tan raro, eh... La play para empatar, y ahí la tiene, básicamente. Esto va a ser... Sin excepción, la jugada... Eh... Sí, sí, porque el que quiero siempre es esto. Vendemos... Vamos a comprar el otro. ¿Quieres un trago? ¿Quieres un trago? Tu, 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 tu... Para, esta carpeta no se me pone ahí al lado de vuelta, a ver si debería. Ahí está, pero... Esta captura debería borrarle la mierda. Sí. Estoy haciendo un... Sí. Uf. Hacer hablé con un amigo, me dio unas buenas datas, unas buenas maneras ahí para... Para hacer un par de videos interesantes. Es uno de los pocos amigos que tengo que consume este... Me veo bien como para hacer esta play. Esto me da una esbirra dorada. O sea, es uno de los pocos amigos que consumen tal vez Twitch, YouTube, streaming, directos y todo eso. Entonces le pregunté, viste, estuvimos hablando un rato, le conté que estoy haciendo videos y todo, y estuvimos hablando un poco del tema. Y me dio un par de tips. El tipo, el diseñador, me dice, estás procesando demasiada información junta. Me dice, no como un error, sino como hacer la miniatura, como traer gente, el contenido, como subirlo, el tiempo, la duración, como traer gente, como tener una palabra que llame la atención, donde ubicarla. Me dice, estás con demasiada información junta. Me dice, te va a costar procesarla, pero metele porque es la onda. Aparte, sabes que soy un vicioso extremo y que... El camino es por acá. Olvídate. Ganamos siempre, ¿no? Por lo que veo. Sí. Y eso es que acabamos de ugradear. Él también. La mano está que podría ugradear y buscar algo level 5. Pero tengo que vender... Depende de que haga este. Y me puedo pedirme titrar un poquito de daño, tal vez. Dale, Sergio. ¿Culo roto? Vamos, vamos. Vamos. Vamos, Sergio. Bueno, mientras espero el forro de Sergio. Quería avisarles para los que no están al tanto, que ya me creé el canal de Twitch y Instagram. Twitch, Jailun7. Instagram, Jailun7. YouTube, Jailun nada más. Ya tengo el Instagram es para subir más que nada. Es que, ¿sabes qué pasa? Si no, por ahí es muy probable que también me gane. El Instagram, más que nada, es para difusión, para subir historias, fotos, reels. Si les interesa, me pueden seguir igual. No tengo ningún problema, obviamente. Pero el Twitch es para que me sigan y Twitch ya notifica a los usuarios que estoy en vivo. Por si quieren hablar conmigo, charlar, jugar a un nuevo especial, cagarse un poco de risa. Suscríbanse, no, porque suscribirse es pago. Síganme en el canal de Twitch. Y así podemos charlar, jugar online y todo eso, en vivo. Así que, si les interesa, ya saben. Jailun7 está en el banner de YouTube y en la descripción del video. Jailun7 está en el banner de YouTube y en la descripción del video. Sí, 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 sí. Cambiamos el rumbo un poco y empezamos a jugarnos muertos. Me muero de amor. Espero que ya no sea tarde. No creo que sea tarde. Me muero por vos. ¿Cómo olvidar aquella noche? Quiero poner música, pero YouTube sos un hijo de punta, vos sin los derechos de autores. Aparte, dale. No te quiero robar, loco. O sea, no... ¿No se dan cuenta de eso? O sea, que no quiero estafar a nadie. Solo quiero escuchar música. Ah, pero podría captar más atención. Es como un mambo de esos, ¿no? Te lo atude. Y mi boca me sabe a tu cuerpo. Nos amamos hasta quedarse. Ah, claro, porque se muere y se bufa. Muy bien, muy bien. Quiero volverte a ver. Derecha. Eso, Tilín. ¿Me sirve? Nosotros ahora vamos a empezar a ir para arriba. Con el poder de héroe tirándole a esto. Sin embargo, ya tengo dos. Creo que me sirve. Parece una locura. Si me salía bien, me servía. Esto tampoco está tan mal igual, ¿eh? Esto es uno muerto. Vamos a ver así. Perfecto. ¿Quiero jugar a ambos? Sí. Quiero jugar a ambos. No sé si puedo jugar a ambos. Esto está muy bien, porque es no muerto. Ah, lo bueno es que este ahora va a tener... Uh, qué bien, gente. Qué bien, porque ahora este va a tener Renacer. Ah, tendría que vender este. No, no lo voy a vender. Me parece que me voy a la verga de Coincioso si lo vendo. Porque le daría Renacer. 100% a este. Renace. Lo mata, Renace. Uf, no, no, no. La codicia... La codicia me está llamando. Porque lo mato con Renacer. Y sale la copia sin Renacer. Y el bicho con Renacer. Y me está haciendo todo el tiempo el último aliento. Yo creo que está bien para que estos dos también maten siempre. Y encima esos también tienen Renacer. A ver. Miren, la cochina. Ah, no, no. Se lo tira después. Primero es el poder de héroe y después es el coso. Ok. Ok. Buena, buena, buena... Bien para entender la interacción, cómo funciona. Importante. ¿Mato dos? ¿O posiblemente mate los tres? No, mato dos. Ok. Puedo vivir con eso. Mi codicia y hijo de puta vendí un minion de codicioso cochino, pero ya sabemos cómo funciona la interacción. ¿Qué orden hace primero? Disfrutas la violencia. Perfecto. ¿Qué tenía? ¿Contra qué peleamos? Perdón. Ren no. ¿Tenían a un muerto? Sí. He contemplado el verdadero fin de los tiempos. ¡Este es mío! Quiero volverte a ver En ese cuarto de hotel ¿Para cuánto sería? Uno, dos, tres, cuatro, ponerle cinco, seis, siete, ocho, nueve, y vamos a poner esto acá. Entonces, así. Igual estamos bien, ¿eh? Este también tiene unos muertos, mira. Está buena el rey cascanueces. Porque parece un dragón si no miras de lejos. Hasta que te acercás y le ves el dientito. El dientito solo hace que parezca una rata, ¿eh? Lo demás parece que es por un dragón. Estamos bien. Con estos grados estamos muy bien. Tal vez me atreva a operar a nivel que viene, ¿eh? Ah, le rompo el culo. Pero le pateo el ano, ¿eh? No, no, estamos muy bien, gente. Estamos muy bien. Darle el poder de herva este y que mate y active el ultimoliento está muy, muy, muy el pro. Y hasta me atrevería a decir que tal vez el otro nivel podría bugladear tranquilamente de vuelta. Tentos fueron inútiles. Muy bien. Yo creo que el nivel que viene vuelvo a bugladear, ¿eh? Podría volver a bugladear, vender esto, aunque sea un poco más. Podemos vender esto. Esto a lo sumo lo podríamos llegar a vender si nos toca algo que valga la pena. Pero estamos muy bien. Estamos muy bien. Porque estos esbirros matan siempre a alguien. Todos. Bah, no, no, no todos, pero es muy probable. Y encima pegan y salen, pegan y salen, pegan y salen. Lo bueno de esto... Bueno, este renace, así que no tiene la vida. Está el 8. Pero el ataque sí. ¿Sí? El ataque sí que lo mantiene. Yo creo que es de lo mejor que le podríamos tirar el poder de héroe. Tal vez, obviamente, podría ser esto. ¡Hala! Escuché un chifrido muy agudo, sin ruido. Dije, en mi panza me desmayo, me cago en encima. Pero era el termo de mate que estaba cerrado, entonces la presión empezó a hacer ese ruido. A la Eternal Summoner se lo podríamos tirar también. No estaría mal, pero necesitas un slot para eso. Dos slots encima. No te rinde. Porque acuérdense de que primero sale el último aliento y después el renacer. ¿Sí? O sea, si yo se lo tiro a ella, el poder de héroe está bien porque no se va a activar. Pero se va a salir el Eterlark Knight, pero no va a salir ella de vuelta. Para mí le... Va, tiene dos escudos divinos, pero... Eso, me rompe las pelotas. Ay, no me mató ninguno. Igual tengo más chances yo, mira. Es que yo... O sea, él siempre muere, salvo el que tiene escudo divino, ¿no? Sí, 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 no tiene chance. No tiene chance. Porque mis servidos renacen. Son molestísimos. Renacer es insoportable. Con esa carta que tengo es insoportable. Vamos a duradear, gente. Cien por ciento. Y queremos la hermana Azurra Muerte. La hermana de esta drogadita. Antes que a... Uf. Esto, gente, hermoso. Es que sí. Sí, porque tiene Renacer, gente. Sí, necesitamos a Lazy Azurra Muerte. Estamos muy bien, gente. Estamos muy bien. Cinco birros con Renacer, gente. Estamos muy, muy bien. Muy bien. Necesitamos a Lazy Azurra Muerte. Sin lugar a dudas. Para los que no las... Lazy no, perdón. Lazy es ella. Hermana Azurra. Sí, sí. Sí, sí. Y ahí ganás este plus de vida, que es lo que no tenés. Siempre tenés el plus de ataque, pero no el plus de vida. Estamos muy bien, gente. Muy bien, ¿eh? Muy, 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 muy buena partida. Muy buena partida. Quiero volverte a ver en ese cuarto de hotel. Me veo muy bien, ¿eh? Le rompo el ojero. ¡Ay, mirá este hijo de puta! Este bastardo nos va a hacer muchísimo daño, gente. Y así todo le gano. Así todo le hago letal 90%. O sea, nos mató como 3, 4 esbirros. Y sin embargo le hicimos letal. Ah, la tiene ya. Casi no, boludo. La concha de tu madre, ¿eh? ¡Hijo de puta! Estamos muy bien, estamos muy bien, gente. Estamos muy bien. Dorado, perfecto. Prefiero ponerle taunt a este. O a este. A este. Perfecto. Hermosa, hermosa. Otra, 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 otra. City Leading. Así, hijo de puta, así. Así, Tilines. Repumulante. Lady susurra a muerte. Con sus dos amigas hermanas susurra a muerte, señores. Que empiece la puta fiesta. Si me ganan, me corto la pija. Si, ¡pam! Vivo de indireto. Saco la pistola. ¡Pam! Le metemos un trije de tazo. Estamos muy bien, gente. Este ya lo vendemos a la concha de su madre, ¿eh? Tal vez renovamos dos veces para aprovecharlo. Pero lo vendemos a la concha de su madre. Y vos, boludo, no le des a estas dos. Dale a él también, ¿eh? No seas, boludo. El poder de héroe sigue siempre acá. Así ganaste más dos de ataque. Ah, quiteo. Ya se vio con cero por ciento. Y dijo, ¿sabes qué? Yo quiteo. Acá no me importa a mí. Porque yo el efecto lo sigo haciendo, hijos de puta. Quiteen ahora. Quiteen porque me los voy a empomar a todos. ¡Miren qué cochino! ¡Qué cochino! Me da asco lo que estoy haciendo, loco. ¡Perfecto! Y hasta esto también me gustaría, ¿eh? Pero no. ¡Me sale la tercera, Lady! ¡Me sale la tercera, Lady! Lady no, la hermana, la hermana. La hermana, la hermana, la hermana. No me sirve, me sirve. Pobre héroe, ¿no? Atrapados En el hielo Canta Esto es buenísimo, gente Encima gana vida, este hijo de puta O sea, ya encima que tenga Escudo divino en renacer, insoportable Y encima que le pegues un golpe y no lo mates Estaría rotísimo Pero rotísimo este bicho Si renaciera con el pero vocal que le puso acá Estaría rotísimo Un rotísimo Pero puf, puta madre Esta es birra a pesar de todo Cuando lo está dando a renacer Bueno, en teoría, a esto, ¿no? Porque a veces se lo da, recién se lo dio a una de estas Y a esta Lo que pasa es que esto Cuando sale El caballero eterno Sale con mucho ataque también Y si lo tengo de lado salen dos Y encima sale ya de vuelta Y vuelven a salir dos Sería como uno de estos Pero potenciado Te rompo el orto Menos mal que quitiaste Te rompo el orto Encima me bufo acá dos veces Pum Tres Porque el efecto primero Después le da el... Primero El efecto del poder de héroe Muere Después Ataco Muere Renace Ataco y muere Van a desfilar Van a desfilar Hijos de puta Acima lo bueno de esto Que le dice su remuerte Miren 6666 Como los esbirros de coste alto Son buenísimos Buenísimos Los golpes que haces Son letales Se le congelan los huesos A los mortales No contrato a alguien Porque estoy tan sobrado Tan sobrado El poder de héroe acá Gente Lo podría tirar acá Si No Acá gente Que estos hijos de puta Ganen ataque a Rolete Prepará las nalgas O sea A vos te pegó Reno O sea Él empató con Con Titus Y el Reno le pegó 10 as cards Yo le pegué 30 a Reno Le partí el ojete Buena partida Gente Buena partida Buena partida Se me dio todo Bastante Bastante chill Que me haya salido esto Con este poder de héroe Gente De lo mejor que hay De lo mejor que hay Increíble Es muy probable Que esto sea un GG Acá en la concha Su madre O sea No sé cómo No sé qué manera Podría perder Gente No sé Ay Le diste los dos ahí Cornudo No sé qué tendría que pasar Para que pueda perder 100% O sea Miren las probabilidades Miren esto Miren esto O sea No 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 me los matan Claro Pero este revive Con un poco de ataque En cambio El mío revive Siempre con mucho ataque Y escudo divino Encima Insoportable Insoportable 30 de daño Titus Quitía Antes de que Te Dale Quitía con dignidad Titus Esto lo podía jugar Y Que le dé el ataque A otro Deberías reclutar Esbirros General Tengo tus dos hermanas Lady Tengo tus dos hermanas Es una locura Que empiece la fiesta Imposible Imposible Perder Imposible Imposible Perder O sea Me atrevo Me atrevo A decir que tengo Un 100% Contra este tipo Bueno Empato contra este Que le cago De pegar 30 ¿Le pegó 11? ¿A quién pegó 11? ¿A Maligos? ¿O a Reno? Ah No Trichado Me atrevo Así que tengo Un 100% De partirle las nalgas Muy Muy buena partida Gente Se dio Muy buena partida Con Teron Sanguíneo No Sanguíneo Sanguíneo Estoy diciendo yo Como de sangre Sanguíneo Le rompí el ojete Muy lindo Aparte Mete sus escudos divinos Ahí Sí Mete los escudos divinos Donde se te cante el ojete Te voy a pegar 30 de daño de vuelta Como a todos los demás De 30 a 31 O sea Me dio uno más Porque Me lo dio por este Que tal vez no muera Porque posiblemente Me podía haber pegado acá Tremenda paliza Gente Tremenda paliza Buenísima Partida Divina Increíble 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 Buenísima Partida Buenísima Partida Gente Increíble El combo Que hicimos Darle El poder Imagínense Que se lo empezamos A dar Siempre Al mismo Siempre Al mismo Y que le des Siempre Dos de ataque Dos de ataque De vuelta Muy fuerte Gente Pero bueno Espero que les haya gustado El video Suscríbanse A mi canal Si les gusta Denle like Déjenme un comentario Preguntas Cuestiones Si fue suerte Si se la play bien Si mis oponentes Eran marísimos Pregúntenme Exactamente Lo que quieran A mi no les de vergüenza Yo les voy a responder A todos Con la mejor onda Y siempre con respeto Así que bueno Gente Espero que les haya gustado El video Gracias por todo Suscríbanse Al canal de Twitch Si les interesa Verme en vivo Síganme en Instagram Si tienen ganas Así que Nos vemos papi Cuídense Hasta luego No